La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos. Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Sin duda que la respuesta ha sido extraordinaria. Ante las declaraciones vertidas en el Congreso de los Estados Unidos por dos pilotos de combate y un miembro de la inteligencia militar de los Estados Unidos bajo juramento donde declararon que existen cuerpos de seres extraterrestres, naves que han sido recuperadas, donde los pilotos nos dijeron de las características tecnológicas de estas naves. El asombro de los medios en todo el planeta ha sido realmente desbordante. Muchos quizá no se lo esperaban, no lo sabían o no lo habían querido ver. Sin embargo, el hecho es de que hoy en todo el planeta se habla de esta extraordinaria noticia. Finalmente ha adquirido la trascendencia que debería de haber tenido desde hace ya muchas décadas, sin duda, pero ha sido hasta hoy. ¿Qué surge entonces después de este momento? Seguramente seguir avanzando, los congresistas tendrán que revisar toda la información, hablar en privado con David Grush, que les dará la información de dónde se encuentran las naves, quiénes son los responsables y información secreta, sensible, que no se puede dar a conocer de acuerdo a ellos a la opinión pública todavía. Sin embargo, la intención de los congresistas es de que el pueblo de los Estados Unidos, como lo ha declarado incluso Chuck Schumer, quien es el líder del Senado, es de que esta información llegue a todos. Porque son finalmente los que pagan los impuestos, los que le pagan al Pentágono, los que le pagan a ellos y son los que tienen el derecho a saber. Una vez que esto realmente pueda concluir y entonces nos demos cuenta que desde hace 80 años se secuestró la verdad, entonces en ese momento lo que continúa es sin duda alguna el contacto, la comunicación. Esto no termina aquí, está tan solo empezando. Como vemos constantemente en los reportes de Tercer Milenio, la presencia de los objetos es verdaderamente abrumadora. Todos los días en algún lugar del planeta ocurre un evento extraordinario que aquí le presentamos, lo cual demuestra que literalmente cada día está más cerca esta extraordinaria posibilidad. Y entonces nosotros deberíamos de iniciar este proceso de comunicación, deberíamos de mandar un mensaje tal como se hizo en 1974 por Frank Drake y Carl Sagan, en código binario, desde un radiotelescopio y esperar una respuesta. En aquella ocasión, en el 2001, la respuesta llegó a los campos de trigo en Inglaterra. Ahora no sabemos cómo podría llegar, pero seguramente llegaría y entonces ir progresando hasta hacer un contacto con estas inteligencias. Y ahí la historia de la humanidad cambiaría. Quizás sea la única oportunidad que tengamos de enfrentar una situación como el cambio climático. Quizás ahí tendríamos respuestas a las dudas que tenemos. Quizás entonces nos uniríamos como humanidad. Ya no serían los rusos, los americanos, los brasileños, los argentinos o los mexicanos, los franceses o los españoles. Seríamos la humanidad. Y esto nos llevaría a un nuevo concepto, uno de unión, para enfrentar la difícil situación que está frente a nosotros. Y se lo debemos a los que no han nacido. Se lo debemos a nuestros hijos. Eso es lo que sigue a partir de estos extraordinarios eventos. ¿Considera usted que es un afortunado? ¿Considera usted que es de esta generación la que le tocó vivir esta apertura? ¿No ha pensado? ¿Cuántas generaciones antes de usted? ¿Cuántas vendrán después? Y a nosotros nos tocó como si fuera un boleto de lotería de los mega millones. Lo tenemos en las manos. Y fue para nosotros, para esta generación. Muchas gracias. Este es un comentario de Jaime Maussan. ¡Gracias!